Agradezco a los compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021 a 2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito al secretario técnico le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, tome asistencia y verifique con un legal. Muy buenos días a todos y todos los presentes. Como lo solicita la presidenta, por eso va a leer el orden del día que se propone, el cual es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del corum legal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión, celebrada el día 17 de agosto del 2023. Número 5, información de turnos recibidos. Número 6, asuntos varios. Número 7, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Continúa, secretaria. Como lo indica la presidenta, procedo a verificar la integración del corum legal y para tal efecto se nombra la lista de asistencia en el siguiente sentimiento. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora presidenta, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Informa, presidenta, que al momento se encuentran tres integrantes de este órgano policial. Muchas gracias y en tal virtud de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 27 de septiembre del año 2023. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros regidores, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si la aprueba. Aprobado. Le informo al presidente de que ha sido aprobado por mayoría. Para el desahogo del punto 4, que tiene que ver con la lectura de la sesión anterior, celebrada el día 17 de agosto del año 2023, les pregunto si en votación económica se aprueba, omitir la lectura del acta y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue en pedazos correos para su respectiva revisión. Aprobado. Le informo al presidente de que ha sido aprobado por mayoría. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la información de turnos recibidos, recibidos, les informo que a esta comisión llegaron dos, el 814, que es la propuesta para llevar a cabo la creación de una mesa interinstitucional orientada al mejoramiento y recuperación de parques y espacios públicos del municipio, considerando la participación de las diversas dependencias afines, así como la de la ciudadanía en general, con el propósito de asegurar la adecuada gestión y utilización de dichos espacios. Es una iniciativa que por ahí presentó el síndico y el turno 811, que tiene por objeto la instalación de un busto conmemorativo en la plaza principal de San Gaspar de las Flores, en memoria de Benito Acosta, distinguido fundador de la empresa Candy, también conocida como Dulces Beni, por motivo de su 63 aniversario. Esta también fue presentada, creo que anujo por el presidente. Son los únicos turnos recibidos. Y para el desahogo del punto 6, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto, compañero, si alguno quiere hacer una intervención. Yo nada más quería comentar, si lo comento y presenta. Claro que sí. El asunto que hay pendiente de allá de la resta comercializadora de Carlos. Ay, todavía, qué bueno que lo menciona. Regidor, todavía tenemos por ahí situaciones, porque creo que había desinformación. Lo que en la empresa ya por ahí tuvimos la oportunidad de hablar con algunos representantes de la empresa y ellos querían ampliarse tal cual, una ampliación, pero más allá de lo que el municipio permite. Y querían el cambio de uso de suelo. Entonces, por como lo quieran ver, no podemos dar un cambio de uso de suelo a esa magnitud y en una zona habitacional. O sea, no se puede dar un uso de suelo comercial. Entonces también querían un cambio de giro. Pero evidentemente, si les hacemos el cambio de giro, pues ya automáticamente se cambia el uso de suelo. Entonces estaríamos cometiendo un delito y no podemos cambiar las leyes. Entonces, lo que se pretende hacer es un convenio solamente para tolerar las actividades que llevan haciendo desde hace ya varios años. Y lo único que sí es que se les va a dar una ampliación, pero para que pongan cisternas de agua para el tema de protección civil. Es para lo único que se les va a dar la ampliación. Pero como tal, no. Pero todavía no se puede dictaminar. No, todavía no. Estoy esperando todavía unos dictámenes de planeación y ya después de esos dictámenes ya le damos el dictamen final. Hay otros turnos, por ejemplo, el de Santos de Goyado. También hoy viene la directora Sofía Rentería para checar también los últimos detalles y que ya salga ese dictamen. Hay otro que también subiste tú, regidora, que tiene que ver con la desincorporación del vado. O sea, que se incorpore al municipio todo lo que es el corredor del vado. También por ahí estábamos esperando cómo hacer el movimiento, pero ya. Entonces la siguiente sesión ya lo dictaminamos a favor para mandar los oficios correspondientes al Estado y que se incorpore. Oye, qué bueno que tocas el tema de Santos de Goyado también tiene. Ya se está haciendo añejo. Sí. Yo veo que no es necesario hacer tanto movimiento. Porque prácticamente nada más son dos cuadras lo que es de artesanías. Para allá no hay nada. Sí, sí, sí. No hay nada. La cuestión aquí es que por lo cual hemos dictaminado que supuestamente se tiene un proyecto, ¿no? Entonces yo estoy esperando hasta que las áreas técnicas me manden el anteproyecto que tienen. No lo mandaron incompleto. Entonces por ahí tengo a las personas dándonos lata en la comisión y están en todo su derecho, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que es un tema delicado por el estacionamiento, porque se tenía establecida la calle como un corredor. Entonces nos mandaron incompleta la información. Entonces imagínense, ¿no? Pero el día de hoy veo a la licenciada Sofía. Espero que ya por ahí nos tenga el anteproyecto completo y dictaminar. O sea, es lo... Por ahí son los únicos. Qué bueno, porque fíjense que nada más en Santos de Goyado acá hay esa angosta. Y más para acá se hace apertura. Y mucha gente se está viendo ahí viviendo en sus casas. Y limitarlos a hacerlo privatizado, como quien dice. No se puede, no. Ellos están... Lo malo es que también es zona comercial y habitacional y literal están en su domicilio. Sí. Entonces pues no les puedes decir que no, no les puedes estar murtando. Acá posiblemente sí. ¿Por qué? Porque hay más espacios de artesanías, comercios. Pero acá no hay nada. Sí. No hay nada. Sí, claro. Entonces esperamos que ya la siguiente sesión ya se dictamine, yo creo que mínimo unos tres turnos para darles ya el desahogo. Porque si no... Tenemos otro también por ahí que subió Pepe Garza, el regidor Pepe Garza, que tiene que ver también con fraccionamientos, ¿no? Entonces ese también está bien complicadísimo. Así que yo creo que las siguientes dos semanas les mando oficio. No hay que quitar su velocidad a los comendantes. Claro. Él tiene sus reglas y sus reglamentos. Sí, hacemos otra mesa de trabajo también para ver cómo vamos a dictaminar. Pero yo creo que sería lo único en ese sentido. En lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de comisión, se deja abierta la convocatoria y, siendo las 11 horas con 22 minutos del día 27 de septiembre, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano para la Habitación Popular. Muchas gracias. Gracias.